Sí, sí, Sebastián, sí, sí, sí. Pisto, maestro. Bueno, todo Puerto Rico y en las redes, todo el mundo está preguntando que cuál es el horario del juego que van a estar por los 22,222 dólares es que alguien en Puerto Rico se va a ganar. ¡Wow! Pregunta, todo el mundo está preguntando. Dilo, dilo, dilo. Con atención. O el horario. ¿Cuál es el horario en Telemundo que una persona en Puerto Rico se va a llevar 22,222 dólares? Le voy a decir ahora, ¿cuál es el horario? ¿Cuál es? Dime. ¿El horario es? ¿Cuál es? Las siete de la noche, Puerto Rico gana 22,222 dólares. El horario de los 22,222 dólares de Telemundo que alguien en Puerto Rico le vamos a regalar. 22,222 dólares. Es aquí, Puerto Rico gana las siete. Una persona. Una persona. Así que ya nos vamos a llamar el horario de los 22,222 dólares. Exacto. Vamos a aportar algo nosotros para subirle el premio. Sí, vamos a aportar algo para subirle esta vaina. Sí, porque es 22,222 dólares. 22,000. ¡Diandre! Les decimos cómo se va a lograr ahora. Sí, pero productor, ¿vamos a subir la apuesta? Sí, debería haber. Ponte pálido, productor. Ponte pálido. Pero está bueno porque miras, 22,222. Sí. Está perfecto, nítido. Un poquito más, un poquito más. Vamos a subirlo, vamos a subirlo. Fáltale, falta. Sube, 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 sube. Le queda algo, le queda algo. 22,000 pesos, 200. ¿Qué pasó? Oh, ahora es. Eje. Aquí está. Puso pálido. Y ahora es. Y a rayos, esto va a subir. Esto va a subir. Esto va a subir. 22,222. ¿Qué es eso? 22 centavos. 22,222, 22 centavos. ¿Qué es eso? 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2. Ah, pues hay que subir eso ahí. 22,222 dólares con 22 centavos. Ahí está. Alguien se va a ganar en su casa. ¡Wow! ¡Wow! Y este es el horario, la sienta de la noche. Con Puerto Rico gana. El horario de los 22,222. Mira, qué rápido está gráfica. Ya puso los 22 chavos allá. ¿Quién está allá hoy? Sí. Cintia, Cintia. Cintia la caballota. 22,222 dólares con 22 centavos. El lunes vamos a estar diciendo cómo son. Pero cualquier persona en Puerto Rico se lo puede ganar. Así es. Eso es lo más importante, que cualquier persona en Puerto Rico se lo puede ganar. El lunes le digo cómo. Pero vamos para el juego. Estamos listos. Gracias a Direct TV, JD. Eso así con el mejor entretenimiento para tu hogar. Nuestros amigos de Direct TV. Bueno, mi gente. En estos momentos que vivimos es importante reír y ganar. Pero sobre todo estar seguros y entretenidos en casa. Por eso, mis amigos de Direct TV tienen la mejor alternativa de entretenimiento. Con planes que se ajustan a ti y que puedes disfrutar en tu hogar. Lo instalan bien rápido en tan solo 48 horas. Sí, en tan solo 48 horas o antes. Y es bien fácil, Alex. Solo tienen que llamar para más información al 787-620-5222. O visitar la página GarantíaDirectTV.com. GarantíaDirectTV.com. Aprovecha y pregunta ahora por la oferta de HBO por 12 meses. Porque esto es por tiempo limitado. Direct TV es el que yo tengo en mi casa. Con el control que da pausa a la programación en vivo. Le doy para atrás. Voy al baño un momentito. Mira, el control es un éxito. Buenísimo, buenísimo. Aquí está. Mira, mira el control. Este, le envié el control a David Berniel para Alexandra Fuente. Sí. Le envié el control ya para, mira, David, tú le das pausa a Alexandra Fuente ahí. Hasta el otro día. Le quitaron la batería. Ok. El control es un éxito. De Direct TV, un palo. Bueno, pero tenemos en línea por vía Zoom a Iván desde Camuy. Iván, buenas noches. Buenas noches. Dios te bendiga. ¿Cómo están? Dios bendiga a todos puerto ricos y a ustedes también. Gracias, Iván. Iván, ¿estás solito ahí en tu casa o estás con tu familia? ¿Con quién estás? Estoy con mi esposa que está aquí y la familia. Pero la familia estábamos hoy en una caravana de cuarto año y están todos agotados y están durmiendo. Ok, pues dile a tu esposa que se siente ahí el like tuyo, ahí para que se vea. Dile a tu esposa que se siente ahí. Gente, gente, mi amor. Ok. Ya mismo con nosotros va a estar Fausto Mata, directamente de la República Dominicana. Voy a estar hablando con Fausto. Ese es mi pana. Ese es súper bien buena gente, Fausto. Bueno, pero ahora voy con Iván. Iván, mira lo que vamos a hacer. Yo tengo ese gran mimo puertorriqueño. El gran Finito. Lo más grande. Lo más grande. Está concentrándose. Entonces, Finito te va a dar una ayuda. Él te va a dar un la de cómo se llama el título de una película. Si tú te sabes con el título de la película, pues te vas a llevar rápido 200 dólares. Si no te la sabes, pues yo te voy a vender una clave, dos claves, una tercera clave, cuarta, así, ¿verdad? Pero si te la sabes de la primera, gracias a DirecTV te voy a dar 200 dólares. ¿Estás preparado? Ok, vamos allá. Ok. Me tienes que adivinar cómo se llama la película que Finito está ahí tratando de hacer una mímica. ¿Está bien? Ok. Ok. Es una película. Vamos a ver. Preparado ese gran mimo puertorriqueño. Tres, dos, uno. ¡Cue! Ok. ¿Qué es eso? Está bueno, está bueno. ¿Qué tú ves ahí, Iván? ¿Qué tú ves, más o menos? Un mono. Gorila. Ok. Ok. Gorila. Yo creo que los puñitos en el pecho son más fuertes, Finito. Son más fuertes, en serio. Sí, con más precisión. No, pero para, para. No hagas eso, porque ese es Carlitos Colón. No, ese no. Es así con las dos, con las dos. Ah, no, el Invader le queda así, el Invader. Ya. Dale, Finito. Q, Q, Finito. Ahí está. Duro, duro, duro. El planeta de los simios. Iván, ¿qué tú crees? El planeta de los simios. ¿Cómo? El planeta de los simios. ¿Tienes otra imitación, Finito? ¿Otra mímica? Otra mímica. Ok. Ok. ¿Estás seguro? ¿Es película puertorriqueña o película de Hollywood? ¿Qué ha pasado, productor? No, no, termina el juego. ¿Qué pasó? Porque Tamara me manda para allá. Después. ¿Alex? Ah, sí. ¿Alex? Alex, pero ven para acá tú también, Alex. ¿Puedes venir acá? Pero espérate. ¡Gocía! ¿Que vaya allá arriba? Espera, espera, Iván. Espera, espera, mira, allá arriba. ¿Cómo es? Pero el director me está llamando, pues imagino que es para algo importante. En medio del programa. En medio del programa. Pero que suba, pero en este momento estamos en vivo. Alex, cuidado, cuidado en la escalera. Esta escalera, aquí está. Ahí, ya subé. Ok. Alex, está subiendo allá. ¿Qué pasó? Quique, llegué, Quique, llegué. Espera, Iván, perdón. ¿Cómo está? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Esa actuación de finito cada vez está de ganar, de ganar, de Oscar. Quique, pero eso tú me lo podías decir de aquí, yo te escucho. Yo quería decirte lo personalmente. Es justo y necesario. Yo te escucho. ¿Cómo, pero qué tiene que ser acá? Ah, pero, pero tú subes, subes las escaleras que están tan llévis. Claro, está fatigado. Y hay como 20 cables ahí. Imagínate el estado de nosotros que subimos escaleras. Pero aprovecho, aprovecho para saludar a Dani. Que ya tenemos, ya mismo vamos a tocar nosotros el combo. Y Dani es pianista. Sí. El pianista. Nuestro, Dani Bregu aquí con las luces, luminotécnico. Alex. ¿Qué pasó, Preston? Digo, acá hay alguien que quiere terminar el juego. Quiere saber si ganó o no. Digo. Ah, pero voy ahora para allá, voy ahora para allá. Cuidado, Peral, cuidado. Voy ahora para allá. No puedo creerle. Voy ahora para allá. Esto solamente pasa aquí en Puerto Rico. Pusieron al animador a hacer cardio. No, mano. ¿Cómo es posible que el director llame a Alex, que suba en medio de un juego? Está fatigado. ¿Cómo es posible esto? Mira, Alex ni ha bajado. Alex, también, también. Ahí va, Alex. Ok. Iván. Tú me dices, tu último, ¿qué es qué? King Kong. ¿Qué? La que me dijiste ahorita, ¿cuál era? King Kong. ¿Por qué cambiaste, Iván? El planeta de los simios. Pero espérate, el planeta de los simios no es lo mismo que King Kong. King Kong es una cosa y el planeta de los simios es otra. ¿Cuál es? Es King Kong. Me quedo con King Kong. Mira. ¿Seguro? ¿Seguro? ¿No quieres una clave? Chequeate, chequeate a Finito otra vez. Chequeate a Finito. No. Planeta de los simios. A la una, a las dos y a las tres. El planeta de los simios. Se lo llevó los 200 dólares. Gracias a Direct TV. Felicidades, Iván. Gracias, Iván. Oye, Iván, no me asustes, Iván. No me asustes. Bueno, pero ahora me dicen, gracias a Iván, gracias por haber estado con nosotros, que vengo directamente desde la República Dominicana, mi amigo, mi panita y un tipo de verdad buena gente de corazón. Fausto Mata, Fausto Mata. Fausto, ¿cómo estás? Bendiciones, mi familia. Ay, bien, gracias a Dios. Mira la bandera, Boricuero, me la tengo. Contento. Feliz, bendiciones para todos. Fausto, qué bueno tenerte aquí con nosotros aquí en Puerto Rico, Gana. Tuve el placer de conocerte, hacer varias cositas por acá cuando estuviste por acá en Puerto Rico. Y a la verdad que tú eres un caballote, lo que es la comedia, la actuación. Me encanta, Fausto. Y lo más que me gusta de ti es tu humildad, mano. Gracias, brother. No, gracias a ustedes porque con Puerto Rico es muy fácil ser humilde porque el cariño que le presenta Puerto Rico desde el aeropuerto hasta donde uno llega al hotel, donde uno visita una plaza, donde uno va a un restaurante, donde uno va a la placita, donde uno va a cualquier tipo de tienda, el boricua viene y te saluda con ese cariño que es muy difícil, muy difícil el artista que quiera privar en otra cosa, el artista que quiera tener aceite. El artista que quiera ser antipático no cabe en Puerto Rico porque Puerto Rico es la madre de la humildad, la madre de tratar bien a los artistas. Por eso me siento en Puerto Rico como si estuviera en el República Dominicana. Fausto, cuéntame de la película El Cuartito que se estuvo grabando aquí en Puerto Rico. Cuéntame de la del Cuartito. Mira, te cuento, es una experiencia bastante interesante compartir con diferentes personas, diferentes latitudes del mundo, principalmente de este mundo latinoamericano, tenemos gente de España con Mario, tenemos de Argentina como el director, tenemos una dama que aunque es de Puerto Rico también está allá que Maribel en Argentina, tenemos puertorriqueños, tenemos mexicanos, oye, esto es una mecolanza, esto es prácticamente la ONU. Y El Cuartito versa sobre lo que pasa con algunos latinos que no tienen las condiciones, no tienen los requisitos para penetrar hacia los Estados Unidos y lamentablemente tienen que ir a este cuartito que mucha gente lo conoce, gracias a Dios no tener la oportunidad de ir a El Cuartito en vida real, pero claro que en ficción estamos. Y tú sabes que eso lo tienen todos los países para ver qué persona está penetrando a su país. Y entonces, gente de diferentes nacionalidades, principalmente latinas, tienen que verse, contarse su historia, tanto personal o no personal, artística, no artística, política. Entonces, no hace ver esta película que a pesar de que seamos de países diferentes, somos las mismas personas. Hay que verla, Fausto, hay que verla. Está ya, ya está grabada, la están en producción y hay que ver la película. Pero, Fausto, yo tengo aquí, te llamamos para que tú me ayudes, Fausto. Es que yo tengo un juego que se llama, se llama la llamada loca. Yo, tú me tienes que decir un número, Fausto, del 0 al 9, el que tú quieras. Y entonces, yo tengo aquí los dígitos de Puerto Rico, el 787 y el 939. Yo voy a hacer dos llamadas. Si alguien me contesta, yo le voy a decir, si te quedas en casa y la persona está viendo el programa, me dice, Puerto Rico gana, le voy a regalar mil dólares. Bueno. Mil dólares. Así que, Fausto, no son mil pesos, son mil dólares. Son mil dólares. Dólares. Por si acaso. Fausto, dime un número del 0 al 9, el que tú quieras. Ocho. Ok. Y entonces, Sudeli, ponme la música de modelaje ahí. ¡Eje! Ahí va. Entonces, la pones donde quieras, lo pones donde sea, productor. Ahí va. No tiene que ser en primer lugar, en primer orden. Inclusive, si hay alguien que quiere ponerle el 8 nuevamente, poner dos veces el 3, poner dos, es el número que ustedes quieran. Que lo vamos a llamar rapidito. Ahí está Sudeli. Paseando la pizarra. Suavecito ahí. Próximo, Isla Paraíso. Con calma. Relax. Vámonos, vamos allá. Ok. Vamos a llamar a 787, 787. Vamos allá. Suavecito que es viernes. Vale, le faltan como 15 minutos en llegar allá. Ahí está Sudeli. Ahí está Sudeli con calma, tranquila, no hay problema. No te ajores, no te ajores. No hay prisa. Sin presión. No, nada. Sin prisa. Nada. Relax. Tranquila. Ok. Vamos allá. Ahora sí. Fausto, todo el mundo calladito. Si me contesta, todo el mundo calladito. ¿Está bien? Ok, primera llamada, un 787. Todos los 787 preparados. Mil dólares. Todo el mundo callado. Me tienen que decir... Silencio. Silencio. Mil dólares. Yo creo que se van. Yo creo que se van. Ojalá. Mil dólares. Hola. No puedo atender tu llamada en estos momentos. ¡Olé! Con el 939, 939, 939. Oye, pero ese es eso o no, salió la grabadora rápido. Qué bueno que no diga el nombre. Parece que es locutor el tipo. Porque tiene una cámara con el 939. Todo el mundo callado, callado. Otro número, Fausto. Fausto, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a una pausa. Este Puerto Rico gana. Gracias, Fausto. Azuquita en la cintura. Es el burlante cabrosa. ¡Uh!